qué tal aquí solo para compartirles un paquetito que tenía guardado desde hace ya algún tiempo es un regalo que recibí de manos de west brook de cgcookie y este y pues bueno se trata nada menos y nada más que de art of blender volumen 1 cabe mencionar que yo ya había ojeado por ahí el libro de hecho ya había visto el libro en formato pdf pero aquí pues llegó el momento de ver qué tal qué tal luce mi copia la que recibí gracias a que pues nos juntamos un día en el centro de chicago en una empresa que se dedica a los videojuegos el grupo de chicago blender user group y bueno actualmente no hemos tenido mucha actividad espero que pronto volvamos a de nuevo a juntarnos porque es muy divertido y es muy emocionante de partir con ellos especialmente porque ese día que entramos nos estuvo dando un tutorial este un adelanto de de tecnologías y cosas este nuevas con respecto a los shaders pues bueno aquí el libro está perfecto está muy bien quise compartirlo con ustedes porque definitivamente es a la forma o la mejor forma de mantenerte motivado cuando estás en esto de blender lo bonito aquí es que todas estas fotos que pueden ver pertenecen a artistas que posiblemente ya conoces gente que conoces en el facebook en el twitter somos nosotros mismos bueno yo no tengo ninguna ninguna de mis trabajos aquí todavía pero espero correr con suerte y aparecer en el volumen 2 si es que existen planes para para elaborarlo más sin embargo se los recomiendo para que lo tengan en su sala y este y pues obviamente no recibo no estoy recibiendo nada por compartirles esto por hacer este este vídeo más sin embargo se los recomiendo ampliamente si lo pueden adquirir conseguir comprar bajar lo que sea pónganlo en su sala pónganlo en su estudio y manténganse motivados bye bye